No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido, si estando junto a ti Parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Amor, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí, parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido Amor, 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 ¿qué es lo que pasa? Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Gracias Gracias